...y aquí no, aquí hay una especie de cuestión de decir, meter al recluso a remojo hasta que acabe cantando la traviata y reconociendo sus delitos y tenerle en cualquier caso como un anticipo de condena. Yo creo que ese es el debate con la prisión provisional en España, que es excesiva yo creo. Sí, que sí te precede, estoy bastante de acuerdo contigo, lo único que sí un señor es capaz. Pero si eso sirve, un señor que en 10 horas o 12 horas consigue esos 400.000 euros, quizás tenga algunas posibilidades de huir al extranjero, pero no a Bélgica a la vista de todos, sino bien lejos y sin que lo puedan pillar. ¡Pera, pera! ¡Pera! ¡Pera, pera! Ya se verá, como se les cae, va a ser un escándalo. ¿Me han explicado que esto venía preparado desde la plaza, que ya venía recaudando, digamos, las más bienes en las 12 horas? Esto como novedad lo están viendo a esta hora, la hermana de Ignacio González, ilusionada como están viendo, diciendo, contamos los minutos, vámonos, volvemos a casa. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora en la Audiencia Nacional, porque en el Congreso, en el Congreso lo que está ocurriendo, después de haber visto a Ignacio González, es esto otro. Hoy, Mariano Rajoy, preguntado e ignorado, la pregunta, preguntado e ignorado, todo después de haber escuchado, como la adulte, el inspector de la UDEP, le señala a él personalmente, Mariano Rajoy cobró en B, dice el inspector Bolocho. ¡Atención! ¿Podría relatarnos quiénes son los principales receptores de pagos que salen de la caja B del señor Márquez? ¿Se acuerda a la mesa de trabajo del señor Príncipe? Sí. ¿El señor de los descascos? Indiciariamente sí. ¿El señor Mariano Rajoy? Indiciariamente sí. Indiciariamente sí. Morocho es durísimo. Este es el comisario que destapó a la GURT en el Congreso de los Diputados, diciendo que había la corrupción. No tiene otro nombre, corrupción pura, dice. Una organización que ha calado entre unas administraciones públicas hasta llegar a parasitar las administraciones y absorber la capacidad que tiene un responsable político de adjudicar y de gestionar fondos públicos. Es decir, el concepto de corrupción en estado puro. Mariano Rajoy, este señor es el principal instructor del caso B, es una persona que ha dedicado ocho años de su carrera a estudiar esto y por eso de ahí la importancia y el significado de su comparecencia. Bueno, él habla de corrupción pura y sobre todo yo creo que porque estamos completamente con el tema de Cataluña. Pero es que lo que dice este señor en el Congreso de los Diputados, en la sede del Congreso, es directamente que el señor Mariano Rajoy, presidente del Ejecutivo, indiciariamente cogió dinero de la caja B. No solamente el presidente del Gobierno actual, sino todos los secretarios generales del Partido Popular. Mariano Rajoy, señalado personalmente. De todas maneras, yo creo que la declaración del inspector jefe de la ODEF, un año de datos nuevos que no hayamos conocido en los institutos de la ODEF. Bueno, yo no había oído a ningún instructor en el seno de la comisión que está investigando la funcionalidad del Partido Popular, pero que esto apuntaba a Rajoy, evidentemente a mí tampoco me resulta noticioso. La declaración que hemos visto del inspector Morocho es toda esta. Prepárense porque Mariano Rajoy, señalado personalmente, pero no solo Mariano Rajoy, señalado. Presten atención porque es durísimo lo que ha dicho y de mucho, muchísimo calado. Es el policía que está detrás del caso Gürtel, Manuel Númerocho, inspector jefe de la ODEF. Esa es mi posición. Así califica su actividad. Producción en el Estado Autónomo. Desde el principio uno de los que mejor conoce la trama que sacude los pilares del Partido Popular. Una organización que ha operado durante mucho tiempo hasta llegar a recitar las administraciones. En la comisión de investigación se ha mostrado contundente sobre los detalles de cómo el PP obtenía ingresos de forma irregular. En ramado que acreditó el juez Ruf gracias a los papeles de Bárcenas. En ellos, supuestos pagos de empresarios y cobros de políticos del partido que hoy gobierna nuestro país. ¿Señor Mariano Rajoy? Sí. ¿Señor Valores Cascos? Iniciadamente sí. ¿Que también habría recibido el ahora presidente del gobierno? ¿Señor Mariano Rajoy? Iniciadamente sí. Con los papeles de Bárcenas a la espera de juicio, hay preguntas que no proceden. Que van a ser objeto de un juiciamiento. Pero otras, como el uso de Fundescam, la fundación de Esperanza Aguirre para financiar al PP las da por buenas. Justamente, y que la fiscalía ha considerado estar prescrito, efectivamente hay otra base de fondos por el que conseguían financiar actos realizados en campaña electoral. Esteban, y ahora el inspector Morocho señala a Mariano Rajoy sin ningún tipo de duda. Dice indiciariamente, Rajoy se lo llevó. Rajoy cobró. Es extraordinariamente relevante su testimonio teniendo en cuenta lo que comentabais, que es la persona que mejor conoce la causa. El problema para Mariano Rajoy y para otros líderes del PP es que ya no dependen del testimonio de Bárcenas. Que Bárcenas sí que está en estos momentos dispuesto, en un momento dado, a matizar sus acusaciones iniciales y a realizar retoques sustanciales de lo que dijo en ese momento. El gran problema es que los investigadores y la justicia consideran perfectamente acreditado ya todo el montaje de financiación ilegal, el reparto de sobresueldos. Y que, por lo tanto, cuando Bárcenas anotó Mariano Rajoy y el resto de secretarios generales del partido en sus papeles, estaba anotando un hecho real. Y un elemento más que pongo encima de la mesa, el tema de los papeles de Bárcenas, no está cerrado, está más abierto que nunca, porque el juez José de la Mata está practicando nuevas diligencias, está conectando las grabaciones del caso Lezo, algunas de ellas de Ignacio González, con la financiación del partido a nivel nacional, es decir, está incorporando esas grabaciones en las que Ignacio González hacía referencia a pagos a Álvaro Lapuerta, operaciones de Bárcenas, y está investigando en estos momentos si fue chantajeado Mariano Rajoy con una grabación precisamente a la que hacía misión en una conversación en la que un empresario hablaba de pagos en B al Partido Popular. Ahí hay una lectura más. El inspector jefe de la UDED, el hombre que destapa toda la Gürtel, Morocho, Morocho, acude ayer al Congreso. Y hay una lectura política, después de haber visto lo que ha visto, después de que señale personalmente a Mariano Rajoy, hay una lectura política en que está volviéndose contra el Partido Popular, porque el Partido Popular resucitó ayer la teoría rubalcaba. Dijo, este es un comisario de Rubalcaba, hasta el punto de que Morocho dijo, oiga, están ustedes intentando amedrentarme. Es más, denunció que ha recibido siete denuncias del Partido Popular para amedrentarle, para que no investigue más. Morocho decía... Interpusieron querellas varios miembros del Partido Popular. ¿Y por qué cree que interpusieron las querellas? El objeto es muy claro. Para apartar de la investigación. Desestabilizar al investigador. Desestabilizar al investigador, dice. Hubo presión jurídica, siete demandas contra él, y ayer hubo también presión política, hasta el punto de que al PP se le llamó la atención. ¿Es que tiene sentido celebrar comparecencias públicas como la de hoy, por hechos que aún no han sido juzgados? La mención a la que he hecho referencia, el portavoz del Partido Popular, es un acto de intimidación evidente. Es un acto de presente y futuro. Se amedrenta, no habíamos creado que era colaboración con la justicia. Bueno, yo creo que, en fin, yo he escrito dos libros sobre el tema, perdona que lo diga, tengo que decir yo, pero bueno, hay que reivindicar lo que uno hace. Y cuando estamos hablando del tema de lo que dice Torocho, tenemos que hablar en plata. En plata. Mariano Rajoy, 322.231 euros. Paco Álvarez Cascos, 321.391 euros. Javier Arenas, 225.762 euros. Rodrigo Rato, 216.711 euros. Ángela Cede, 181.440 euros. Postera, 15.000 euros. Esta es hablar en plata. Esto es lo que está diciendo el señor Morocho. Que todos los españoles lo conozcan, porque tenemos una cantidad de hechos y la realidad es tremenda y es anestesiante. Esta es la realidad. Y esto ha dicho la fiscal Sabadell, en el juicio, la acaba de decirlo, que todos aquellos testigos que negaron la contabilidad de ellos del PP, no tienen credibilidad alguna. ¿Por qué? Porque la contabilidad B está acreditada. Y entre esos testigos, ¿sabéis quién está? El 26 de julio pasado. Mariano Rajoy. Es que el testimonio del policía, sumado al testimonio de la fiscal, dan una resultante que es tumbativa, ¿no? Directamente. O sea, tú oías el otro día, el relato de hechos que daba la fiscal. La fiscal que en capítulos anteriores hemos dicho todos que dependen del gobierno, que actúa bajo las órdenes del gobierno, etc. Pues la señora fiscal del otro día, solamente enumerando los hechos de la forma en la que lo hizo, y el propio policía, es decir, una fiscal, un policía de los cuerpos policiales, la suma de esos dos testimonios es devastadora. Pero acaba de hablar catalán. Y catalán lo que ha dicho es que, han escuchado ustedes, vamos a volver a escucharlo, esto de indiciariamente. Acaba de hablar catalán y catalán se ha quedado con indiciariamente. El ministro de justicia, escúchenlo, subraya esa palabra, indiciariamente, para decir literalmente, Rafael Catalán, que indiciariamente habrá que ver qué significa. Que indiciariamente no significa nada. Que indiciariamente, indiciariamente, solo indiciariamente, que nadie ha demostrado que Mariano Rajoy se lo llevó. Ah, sí, hoy, hoy, Rafael Catalán subraya esa palabra, la del interrogatorio de Morocho, cuando Morocho decía, sí, 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 y de Mariano Rajoy dice, indiciariamente. La idea se repite. Colaboramos con la justicia, estamos metidos a la ley. Colaborar con la justicia, incluso cuando la justicia juega al PP. Cumplir la ley. Pero cuando el máximo responsable policial del paso burro del señal al partido, se adotan a desarrollar con el señor Mariano Rajoy. Inicialmente, sí. Estas son las preguntas del representante del PP. ¿Le corresponde a usted, señor Morocho, valorar la prueba? ¿Se cree que forma parte de su trabajo establecer conclusiones? Usted no tiene la capacidad de decir si un hecho es cierto. No, preguntas que le puede asombrar la duda sobre su capacidad laboral. ¿Por qué fue usted nombrado? ¿Quién era el ministro del Perú? El ministro que en aquel momento dirigía el ministerio, no sé exactamente quién. Con el señor Boracán. Provocando las protestas de Podemos es que reúne el PSOE. Es un acto de contaminación evidente. Es un acto de presente y futuro. Durante la comisión salen a la luz las siete queridas ya archivadas que acusieron contra él diferentes dirigentes del Partido Popular. Llegaron a estar imputados en un procedimiento. Y que para Morocho tenían un objetivo claro. Desestabilizar al investigador. Desestabilizarla o bloquearla. Como cuando el juez de la muerte solicitó al Partido Popular los medios de contabilidad, los de visita, las agendas y correos electrónicos de sus excesoreros. Pero las pruebas no estaban, no existían, no se conservaban según el partido. Como tampoco los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, borrados 35 veces. Es un acto técnico superambular. Lo que obligó al juez a solicitar el registro de Génova 13. No es la primera vez que se acusa al juez de un presunto bloqueo a la justicia. Utilizando o bien una comisión o una indescripción. O utilizando el rodillo parlamentario para tener las leyes que no favorecen. Pero claro, todo esto siempre será, presuntamente. Porque las palabras son otras. El gobierno de María de Bajoy. Que los jueces, los fiscales, la policía y la Guardia Civil. Han tenido la independencia y la libertad. Para acabar con las prácticas corruptas. Riqueta acaba de decir el ministro catalán que indiciariamente no significa nada. Bueno, lo que ha dicho el señor Morocho es absolutamente impecable. Y las anotaciones en los papeles de Bárcenas no están hechas de puño y letro por el señor Morocho. Sino por el excesorero del Partido Popular. Yo creo que lo que ha dicho el mando policial se ajusta estrictamente a la realidad. Y hay que recordar que el Partido Popular, en esa UDEF en la que está encabado Morocho, al que por cierto los imputados de la Gürtel siempre miraban despectivamente como fin ocho en referencia a sus conclusiones, intentaron por todos los medios y al más alto nivel, a través de la cúpula del gobierno de Rajoy, que la UDEF cambiara algunos de sus informes claros. Como por ejemplo, el que denominaba Luis el Cabrón a Luis Bárcenas. Finalmente, no se pudo llevar a cabo a pesar de que Luis Bárcenas en ese extremo tenía razón. Yo sigo pensando que no es Luis el Cabrón y que Luis el Cabrón era Luis Benso. Pero el Partido Popular intentó por todos los medios y de manera soterrada que la UDEF cambiara ese informe. Por lo tanto, este señor hasta el momento se ha mantenido en sus posiciones y yo creo que es un profesionalista. Esteban Orrecieta, Diario El Mundo, cuídate, gracias y un abrazo. Un abrazo. Insisto, acaba de hablar catalán, dice el ministro de Justicia, que que indiciariamente se lo haya llevado a variar a Rajoy no significa nada. Que esto es una forma de hablar. Verónica Sanz, que exactamente ha dicho Rafael Catalá, cuéntanos. Pues sí, Javier, ha sido en respuesta a la pregunta de la portavoz de Podemos, Irene Montero, que le preguntaba por Gürtel y por cuándo va a volver a la legalidad el Partido Popular, en referencia a la trama Gürtel. Le ha contestado Catalá, digamos, de las palabras del inspector jefe de la UDEF, que declaró que efectivamente, indiciariamente, las indiciales de Bayerón Hoy estallan en los papeles de Bárcenas como receptor. Bueno, pues lo que dice Catalá es que indiciariamente habrá que ver exactamente qué significa y en qué se sustenta. Nadie puede usurpar la propiedad de la web, dice el ministro. El presidente de Estados Unidos ha llegado ya a Pekín, allí continúa con su gira asiática y ha sido recibido por autoridades y por guardias del Ejército de Liberación Popular. Mañana, junto al presidente chino Xi Jinping, va a presidir un foro de negocios y la firma de varios acuerdos bilaterales. El presidente de Estados Unidos llega a Pekín procedente de Corea del Sur, desde donde ha lanzado duros avisos al régimen norcoreano. A su llegada de Pekín, a Donald y Melania Trump, los esperaban representantes del gobierno y una unidad del Ejército de Liberación Popular. Mañana será jornada de trabajo con un foro de negocios y la firma de acuerdos comerciales. Hoy, ocio con el presidente Xi Jinping y su esposa. La historia, Turismo, Opera y Cena. Antes de abandonarse, el otro pronunció ya el discurso con dos avisos al régimen de Pyongyang, que no se destan las capacidades de Estados Unidos y que recuerde que ya se intervizca la paz por la fuerza. De paso, también pidió a Rusia y China que implementen las resoluciones de la ONU sobre Corea del Norte, reduzcan las relaciones diplomáticas con ella y corten todos los lazos comerciales y tecnológicos. Se había programado una visita a la zona desmilitarizada en la frontera de las dos Coreas, pero se suspendió por culpa de la niebla. Respecto a la acogida popular al mandatario estadounidense, hay raciones y también manifestaciones en contra. El argumento que Trump pone a peligro a la región ha provocado a la región de Kim Jong-un con su tono deligerante y su estrangulamiento económico. Las siguientes etapas de la guerra serán Vietnam y Filipinas, comparadas en el Foro de Cooperación Económica Sebastiático, APEC, y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. En Estados Unidos, el Partido Demócrata ha ganado las elecciones para gobernador en Virginia y en Nueva Jersey. Es una mala noticia para el Partido Republicano justo un año después de la victoria de Trump y cuando queda otro año más para la renovación parcial del Congreso y del Senado. En Estados Unidos, los republicanos siguen con un poder territorial sin precedentes. 33 gobernadores de 50. Pero no ha sido un buen día para Donald Trump en unas elecciones en que los republicanos trataron de centrarse en temas como la inmigración ilegal o la delincuencia. Las votaciones eran la primera prueba para los republicanos tras el triunfo hace un año del presidente Trump. Y no han tenido éxito. Los demócratas mantienen el puesto de gobernador de Virginia. Trump había calificado al candidato demócrata, Rand Northam, un neuropsiquiatra infantil y candidato liberal, de estar relacionado con criminales, de abrir la puerta a la delincuencia, de favorecer el control de la venta de armas en Estados Unidos. Su rival republicano había intentado distanciarse del presidente, pero pese a todo quedó a 7 puntos. En la derrota republicana en Virginia puede haber pesado también la muerte de una mujer en las protestas de Charlottesville. Supremacistas blancos se enfrentaron a activistas de derechos civiles. Y en Nueva Jersey, el puesto de gobernador, tras un paréntesis republicano, vuelve a los demócratas. Por 9 puntos de diferencia. El vencedor es un antiguo embajador en Alemania con Barack Obama. Y como se esperaba, arrolladora victoria en la alcaldía de Nueva York del demócrata Bill de Blasin. Una ventaja de más de 30 puntos en una ciudad tradicionalmente de voto demócrata y que rechaza al presidente. Y tres días después del tiroteo mortal, el vicepresidente estadounidense Mike Pence estará hoy con las víctimas de la matanza de Texas. Hoy se espera que se pueda conocer ya la lista oficial con los nombres de los 26 fallecidos. Además de los 20 heridos, la mitad de ellos sigue en estado crítico. Mike Pence viene a estar con las víctimas de la matanza de Sunderland Spring en Texas. También a resolver una crisis que destaca la prensa texana. Un error de la Fuerza Aérea, según el titular, permitió al responsable de la matanza comprar cuatro armas. Entre otras, este fusil asalto semi-automático utilizado en Sunderland Spring y que el autor de la matanza colgó en su muro de Facebook. El EPBI ha encontrado en la escena del crimen hasta 450 casquillos de bala. Estos casquillos serán encotejados en la Red Nacional de Identificación Malística y Bruna. Esto nos ayudará a determinar si ese rifle fue utilizado en cualquier otro tiroteo. La investigación continúa con un primer resultado. No existió coordinación. La Fuerza Aérea no comunicó a los servicios federales la condena de Vinkely por agresión a su esposa y a su hijastro, al que provocó una fractura de cráneo. Esta condena de un consejo de guerra no apareció nunca a las bases de datos que deben ser consultadas en las alberías de Estados Unidos. No se activó así ninguna alarma y Vinkely pudo comprar armas de forma legal y con toda impunidad. Por definición, no tenemos motivos para creer que este crimen responda a motivaciones políticas o religiosas. No tenemos razones para pensarlo así. Vinkely estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico de la Fuerza Aérea, del que se fugó. El FBI está rastreando la historia del autor de la matanza, sus llamadas telefónicas y sus mensajes en las redes sociales. Todo apunta al afán de venganza de Vinkely contra su exsuegra, que acudía habitualmente a la Capilla Baptista y que no estaba allí el día de la matanza. Actuó con una gran frialdad. De repente escuché que estallaron como petardos, petardos, ta, 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 todo el mundo al suelo. Nos están disparando. Quedan las víctimas, el vicepresidente Mike Pence, un hombre curtido que se defrae.